¡Hola, hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo video en ArcMovil. Y el día de hoy nos encontramos en el peligroso bosque de las secuellas, en busca de un dino, el cual es muy parecido a nosotros. ¿Adivinarás cuál es? Ya lo veremos, así que comencemos. Ya estamos aquí y déjenme decirles que este dino lo veremos siempre volgando sin rumbo. En este caso quiero mostrarles que lo pueden agarrar con el Argentavis y llevárselo a una zona más segura donde no lo vayan a molestar otros dinos o que alguien lo vaya a atacar, porque si esto pasa, se le bajará todo el progreso. Yo lo tengo encerrado en estas murallas de piedra. Tenga mucho cuidado con no acercarse demasiado porque se enfurece. Sin embargo, si tienes algún amigo que te pueda ayudar, puedes cambiarlo de esta forma. Y ahora te voy a mostrar algunas de las habilidades de este dino. Con ellas puedes obtener diferentes materiales como paja y bayas. Y podrá lanzarte muy lejos. Y si eres de pelearte con muchos dinos, podrás aventarlos lejos con su gran golpe. Ahora todos tus amigos te temerán con este agresivo dino. Yo no soy agresivo. Bueno, sí un poquito. Eso sería todo por hoy. Nos vemos. Adiós. Y de hecho nos aparece aquí la manita, ya que podemos hacer alguna acción con esa. Lo primero que tienen que hacer es en la parte donde les enseñé anteriormente en Construct. Y solamente tendríamos que matarlos. Nos pide la misión que matemos a 10, pero realmente no importa con el arma ni si los matas con algún otro dino. Así que...